La vacuna es la gran esperanza contra el coronavirus. Al menos cinco vacunas experimentales están ya en la última etapa, pero hay otros estudios menos avanzados que también están arrojando buenos resultados. El último en su marzo ha sido el laboratorio Novavax, tras el éxito en su primera fase. La compañía estadounidense Novavax se incorpora a la carrera científica del momento, la vacuna contra el coronavirus. Asegura que ha concluido con éxito los primeros ensayos y que genera altos niveles de anticuerpos, mayores incluso que los de quienes han pasado la enfermedad. Dio buenos resultados en animales, ahora también en personas. Se suma así a otros proyectos prometedores, como el de la farmacéutica moderna, también de Estados Unidos, o el de la Universidad de Oxford, el más avanzado de Europa. Estos se encuentran en la última fase y esperan tener lista la vacuna para este otoño. Estados Unidos está invirtiendo una gran cantidad de tiempo y dinero, pero otros países podrían adelantarle en la competición. Por ejemplo, China, que ha autorizado el uso masivo de su vacuna en militares, o Rusia, que tiene previsto aprobar la suya este mismo mes. Desde la Organización Mundial de la Salud muestran cautela. No hay ninguna varita mágica en este momento y puede que no la haya nunca. Porque que existiera una vacuna no significa que estuviera disponible ante millones de personas de manera inmediata. Siendo realistas, no será hasta el año que viene cuando empecemos a ver a la gente vacunarse. Así que, de momento, se sigue trabajando a contrarreloj.